Breves del espectáculo Maluma, J Balvin, Lady Gaga y Billie Eilish se unen en este concierto especial. Hola, les comento que la joven estrella del pop Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas del momento. Los trabajos y conciertos que ha realizado junto a otros famosos son muy pocos, tal como el remix que hizo de su éxito Bad Guy junto al ídolo canadiense Justin Bieber. Sin embargo, durante estos tiempos difíciles están brotando ideas fuera de lo común. Es por eso que la cantante de 18 años sorprendió a todos debido a que se unirá a una gran cantidad de famosos para la transmisión de One World Together at Home. Dicho concierto especial está siendo organizado por Lady Gaga y la organización Global Citizen, quienes han realizado una donación millonaria a la Organización Mundial de la Salud. Global Citizen también fue responsable de recientes conciertos por internet de Together at Home, en los cuales participaron grandes estrellas de la música como Shawn Mendes, Camila Cabello, Chris Martin, Neil Horan y más. El próximo concierto televisado se emitirá el 18 de abril y reunirá a grandes famosos, tanto exponentes actuales como leyendas de la música sin importar su nacionalidad. Latinos, italianos, estadounidenses, británicos y cantantes de otros orígenes participan. Entre ellos se encuentran talentos como Paul McCartney, Liso, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Stevie Wonder, Chris Martin, John Layen, David Bedham, Elton John, Billy Joe Armstrong, Andrea Bocelli, Alanis Morissette y muchos otros artistas quienes fueron seleccionados por la propia Lady Gaga. Queremos subrayar la gravedad de este movimiento histórico y cultural sin precedentes y queremos celebrar e impulsar el poder del espíritu humano, afirmó Lady Gaga. Siéntense y disfruten del show que todos ustedes se merecen, añadió. El concierto masivo One World Together at Home será en celebración y apoyo de los trabajadores de la salud, transmitido para presentar experiencias reales de médicos, enfermeras y familias de todo el mundo, según menciona el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Billie Eilish ha declarado que prefiere trabajar en solitario. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, no tiene problemas en apoyar movimientos tan importantes. Billie se ha convertido en una de las artistas encargadas de crear conciencia en su enorme base de fans, ya que es una de las adolescentes más influyentes de la industria. El especial será transmitido el 18 de abril a las 8 de la noche por ABC, NBC, CBS, iHeart Media y las cadenas Bell Media. También se podrá ver en vivo por YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas de redes sociales. La transmisión representa una demostración épica de cooperación y solidaridad. El concierto será presentado por los famosos conductores Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. Y bien, ¿qué te parece esta gran unión de artistas a nivel mundial? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!